Sí, sí, tiene sus causas en que pues la gente se ve en la necesidad de emigrar para buscarse la vida en donde hay oportunidades. Entonces, eso ya lo hemos planteado durante mucho tiempo, hay constancia, le he escrito a los presidentes de Estados Unidos, al presidente Trump sobre este asunto, este dominio público, mi postura. Y he hecho lo mismo con el presidente Biden y nosotros estamos haciendo bastante de acuerdo a nuestras posibilidades. Estamos invirtiendo en Centroamérica para atemperar, para tratar de detener el flujo migratorio. Y siempre estamos hablando de que hay que atender las causas, que la gente no abandona a sus pueblos, no abandona a sus familias, no corre riesgos por gusto, sino por necesidad. Y que hay que atender las causas. Siempre hemos estado planteando eso y lo vamos a seguir haciendo. Ahora que se da esta situación tan lamentable, pues vamos a continuar con lo mismo. Nada más que lo primero es informar, el cuidar a los enfermos y decirle a los familiares de los que perdieron la vida que nosotros vamos a actuar de manera responsable. Y se va a castigar si existe alguna actitud de dolo, de ineficiencia, algo que se haya hecho de manera indebida. No hay delitos cometidos, pero eso lo va a hacer la fiscalía, que es el órgano autónomo. De todas maneras, nosotros vamos a informar el día de hoy, aunque la última palabra la tiene la fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos y también, en su caso, el Poder Judicial. O sea, no vamos a ocultar nada y no va a ver.